Como se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y ya recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma He vuelto a amarte y ya recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Veré la alegría que fue mi vida, camino en la noche si no encuentro nada Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y ya recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma He vuelto a amarte y ya recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Veré la alegría que fue mi vida, camino en la noche si no encuentro nada Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma ¡Eso! 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 Para Villa Record Gózalo Iván Zacarías Gózalo Iván Zacarías Gózalo Iván Zacarías Gózalo Iván Zacarías Gózalo Iván Zacarías